Música Han pasado 4 años desde la destrucción de Jurassic World, debido a un problema de contención. Isla Nublar ahora es un sitio abandonado por los humanos, mientras que los dinosaurios sobrevivientes se alimentan entre sí en la selva. Cuando el volcán inactivo de la isla empieza a mostrar actividad, Owen y Claire comienzan una campaña para rescatar a los dinosaurios de una gran extinción. Owen está decidido a encontrar a Blue, el líder de su manada de raptors que sigue desaparecido en la selva. Y Claire ha adoptado esta misión como propia ya que ahora respeta a estas criaturas. Llegando a una inestable isla donde la lava ha empezado a brotar, su expedición desenmascara una conspiración que podría llevar a nuestro planeta enter a un peligro no visto desde tiempos prehistóricos. Con todas las maravillas, aventuras y emociones sinónimos de una de las series más populares y exitosas en la historia del cine, este nuevo evento cinematográfico marca el regreso de nuestros personajes y dinosaurios favoritos, junto con nuevas razas más impresionantes y aterradoras que jamás hayamos visto. Bienvenido a Jurassic World, el reino caído. Wow, si la sinopsis de Los Increíbles 2 está un poco cursi, ¿esta sinopsis está demasiado sobre dramática? La primera de Jurassic World no es terrible, recuerdo que fue una de las primeras reviews que hice en mi canal y pues como que dije cosas positivas sobre ella. La verdad es que la película me parece decente, no es la gran cosa, no es la mejor cosa del universo, pero tampoco la peor. Solo es pues entretenida, incluso aunque tenga muchas cosas estúpidas e ilógicas en ella. Obviamente no supera Jurassic Park, pero saben, no está tan tan mal. Sin embargo, mis expectativas para la segunda parte eran más altas ya que tenía un director más prometedor a cargo. Dicho director siendo Juan Antonio Bayona, que es director de películas como El Orfanato, Cuando un monstruo llama. O Cuando el monstruo llama, no me acuerdo cómo se llama exactamente. Pero, oh Dios mío, entonces vi el teaser trailer y la película no me llamó para nada la atención. No sé por qué siento que ese teaser está como que mal hecho. No debería ser así, como que no te da mucha emoción la película. Pero dije, ¿saben? Vamos a darle el beneficio de la duda a esta película. Juan Antonio Bayona es un buen director y espero que haga lo que pueda con esta película. Como que la haga suya pues. Que le imprima algo único, algo que la película pasada no tuvo. Y con esperanza será una de las mejores películas de la saga. ¿Esta película es estúpida? Se los voy a simplificar de la manera como que más resumida posible. Si van a ver esta película, apaguen su cerebro. Porque si no lo hacen, nada va a tener sentido. Comparándola con la primera parte de Jurassic World. La verdad es que esta segunda parte me parece mucho mejor dirigida. Colin Trevorrow que dirigió la primera como que no es muy bueno dirigiendo. Y pronto quizás hablaré de otra película suya. Que será muy cómico. Aparentemente, según me han dicho. Pero sí, Juan Antonio Bayona tiene por lo general una mejor dirección que Colin Trevorrow. El problema, bueno, los únicos problemas que encontré en torno a dirección es que utiliza mucho los close-ups en esta película. Pero por lo general la dirección me parece mucho más sólida que la primera. De hecho, hay incluso mucho mejores efectos y una mejor utilización de los efectos prácticos. Por ejemplo, hay un par de escenas que utilizan animatrónicos y marionetas para los dinosaurios. Y se ven espectaculares. Pero, oh Dios mío, el guión, el guión, ¿no es muy bueno? El problema más grande con este guión es que depende mucho de las conveniencias argumentales. De las coincidencias, de las acciones estúpidas que hacen unos personajes por el bien de la trama. Hay un término bastante conocido del que ya he hablado antes en mis videos. Y si no saben cuál es, me estoy refiriendo al Deus Ex Machina. Ahora bien, el Deus Ex Machina se trata de un elemento argumental que un escritor utiliza cuando el guión que está escribiendo se encuentra como que en un estado donde no puede avanzar. Los personajes están atrapados dentro de un problema del que parece imposible salir. El típico, ahora, ¿quién podrá salvarnos? Ahora, lo que un buen escritor haría sería plantear como que una solución desde antes para que cuando llegue este momento, como que esta solución regrese. Pero lo que muchas veces pasa es que el escritor se inventará algo de la puta nada para solucionar el problema. Y eso es en sí el Deus Ex Machina. Algo que sale de la nada, fuera de la lógica de la película, para solucionar algo del guión. Bueno, pues, ¿esta película está repleta de eso? Momentos donde los personajes tienen problemas, pero por obra de la suerte o por obra del guión salen de estos por prácticamente milagros. O sea, coincidencias. Oh, pero qué milagro que estos personajes estuvieran aquí porque cuando los dinosaurios pasan, esta cosa baja y los permite salir de esta situación. Oh, pero qué milagro que este personaje se quedara afuera porque cuando esta cosa se meta en problemas, este personaje lo salvará. Oh, Dios mío, este personaje está a punto de hacer la cosa más estúpida y retrasada de toda la película y de toda la historia solo para que haya un clímax final en la película y haya una escena de suspenso. Hay una niña en esta película que es omnipotente. Es como si tuviera poderes para saber todo lo que el guión necesita. Porque siempre se encuentra en los lugares más específicos necesarios para que ella escuche o vea algo que es importante para el avance de la trama. Es como si ella escribiera el guión y supiera exactamente dónde tiene que estar. Ya que mencionamos al personaje de la niña, quizás deberíamos hablar de los personajes. Son bastante meh. No eran muy interesantes en la primera y son menos en esta. Chris Pratt interpreta a Chris Pratt. Bryce Dallas Howard interpreta a Bryce Dallas Howard. Todos hacen trabajo decente, pero no hay nada realmente interesante en sus personajes. De hecho, no hay mucho desarrollo. Siento que se recicla mucho el desarrollo que tenían en la primera. Hay un dilema que la película intenta desarrollar y del que básicamente se centra todo el conflicto, que es sobre los dinosaurios, sobre si deberíamos tratarlos como animales o como una creación del hombre que debería extinguirse. Porque ustedes saben, el tema de Jurassic Park, estos animales ya tuvieron su tiempo, ya debieron haberse extinguido y los estamos reviviendo. Y eso no debería ser. Y la naturaleza se va a encargar de joder. Ustedes saben todo ese desmadre de la primera de Jurassic Park, el discurso de Malcolm. Y hay como dos argumentos en los que se quiere centrar la película, pero la película se centra mucho más en uno. Como que dejando de lado el otro, que es un argumento mucho más sensato. Y el problema con esto de los dilemas y todo eso, es que no siento que la película lo desarrolle o lo lleve muy bien. Porque nunca realmente desarrolla del todo ambos argumentos. No te deja como que completamente entenderlo. La película de vez en cuando intenta como que darle enfoque a este dilema, pero no lo hace muy bien y lo hace de forma muy superficial. Hay por ejemplo una escena bastante efectiva y bastante triste, pero además de eso no hay mucho. Solo es como que escena de acción, escena de acción, escena de acción. Como que simplemente le faltó mucho más argumentos para ambos puntos de vista. Todo es muy recto, todo es muy bueno, son buenos, malos, son malos, esto está bien, esto está mal. No hay como que un punto gris que sea interesante. Bueno, hay algo medio interesante al final, pero es inmediatamente arruinado por una acción de un personaje. Tampoco ayuda a que los villanos de esta película sean súper caricaturescos. Su motivación es súper estúpida y simple. Y tienen la idea más pendeja de toda la historia. Tanto en la película pasada como en esta se intenta desarrollar ese elemento argumental de que si los dinosaurios existieran los militarizaríamos. Que como si fuera una buena idea. Por ejemplo hay una escena donde aparece un dinosaurio, creo que de esos que tienen como que caparazón. Dicen, oh este dinosaurio es como un tanque humano, va a ser muy útil para la guerra o algo así. No es cierto. Sí, quizás el dinosaurio es naturalmente como un tanque de guerra, pero un dinosaurio no tiene armas pegado en él. Si quisieras algo parecido a un tanque de guerra, ¿por qué no simplemente hacer un tanque de guerra que es mucho más conveniente que un ser vivo? ¿De qué chingados serviría un dinosaurio en la guerra? ¿Cómo lo militarizarías? Claro, se pueden entrenar, pero no es conveniente. Es un animal, es un depredador. En cualquier momento se puede ir toda la chingada y todo el ejército de ambos lados se muere. O sea, si ya estamos en eso, ¿por qué no hemos militarizado a los leones, a los tigres, a los lobos o a los cocodrilos? O sea, otro punto negativo es que el tráiler, o el segundo tráiler al menos, te spoilea prácticamente toda la película. O sea, si ya has visto ese segundo tráiler prácticamente ya viste casi todo. A excepción de unas cuantas revelaciones y unos cuantos giros que son como que... ¿Es en serio? Por ejemplo, hay una sorpresa al final que no le agrega nada a la película y solo genera la acción de un personaje que es como que bastante cuestionable y estúpida. Y lo que me pareció más chistoso es que al menos en mi sala de cine antes de que comenzara la película pusieron por alguna razón ese tráiler. Y cuando acabó finalmente la película fue como si hubiéramos visto un resumen antes de la verdadera película. Fue muy extraño. Pero más extraño fue que la audiencia se riera de un chiste que también aparece en el tráiler como si lo hubieran escuchado por primera vez. ¿Por qué se están riendo? Acabamos de escuchar ese chiste hace 40 minutos en el tráiler. ¿Qué pedo? Hay un par de momentos bastante geniales porque como digo, esta película me parece mejor dirigida que la primera. Por ejemplo, hay una secuencia dentro de una mansión cuya atmósfera la verdad está muy bien llevada. Hay una secuencia que es dentro de una esfera que es en una toma donde se maneja muy bien el suspenso y el movimiento de la cámara. De verdad, esa escena fue espectacular y la mejor de la película. Pero incluso aunque el director le ponga toda esta película no es suficiente para solucionar este guión de mierda. Y de hecho, solo por curiosidad me puse a leer las entrevistas del director sobre sus experiencias dirigiendo esta película. Y es bastante cómico porque en esas entrevistas sugiere que él como director no pudo hacer mucho con el guión. Porque el guión está hecho por Colin Trevorrow, que es el director de la película pasada. E igual está el legado de Steven Spielberg, que es el director de las películas pasadas de Jurassic Park. Así que Juan Antonio Ballena tenía como que esta presión de no joder con sus aspiraciones y con lo que querían hacer con la franquicia. Y simplemente se sentó a hacer lo que ellos quisieran. Y de hecho explica como toda la historia de esta película y todos los giros ridículos son parte de Colin Trevorrow. O sea, no lo dice obviamente ridículo, solo como que... Ah sí, las ideas de la mansión y todo eso, las ideas de la trama, todo fue parte de Colin Trevorrow. Como si estuviera indirectamente separándose de lo mala que es esta película. O sea, no fue nada mi idea, todo fue pedo de ello, yo solo intenté hacer lo mejor posible con este guión. Y al final dice algo como, oh sí, fue interesante trabajar en el sistema de Hollywood, pero después de esto me voy a regresar a Europa a hacer mis propias películas. Leer eso fue bastante cómico, es una historia bastante deprimente. Esta película, como digo, es perfecta para simplemente apagar tu cerebro y disfrutarlo todo. De cierto sentido es entretenida, hay escenas de acción bastante bien hechas y te vas a pasar un buen rato si apagas tu cerebro. El problema que tengo es que la primera de Jurassic Park no es así. El motivo por el que la primera de Jurassic Park funciona tan bien es porque es una película creativa e inteligente. Los personajes no actúan como idiotas solo por el bien de la trama, actúan como personas y como sus personajes que están bien establecidos en el guión. No hay un sobreabuso de conveniencias argumentales, todo se basa en decisiones de personajes que tienen momentos específicos y es lo que lo hace funcionar. Mientras que tanto esta como la pasada de Jurassic World es como, oh este personaje es idiota, ajaja, gracias a él tenemos trama. Incluso aunque sean entretenidas y disfrutables en su propio sentido, simplemente fallan en entender como que el encanto del original de Jurassic Park. O sea, sí, hay secuencias de acción, hay secuencias de suspenso, hay dinosaurios, pero sobre todo lo que tienes a personajes interesantes, personajes con arcos bien desarrollados, personajes que actúan como deberían actuar en situaciones difíciles. Así que sí, esa es mi recomendación, si estás dispuesto a apagar tu cerebro y ver una película estúpida y divertirte, vela a ver, es solo eso, pero vela a ver, pasarás un buen rato. Pero además de eso no hay nada, o sea, yo disfruté esta película, pero no en el sentido que la película quería que la disfrutara, me parece algo cómica. Pero sí, si quieres algo que se compara a la Jurassic Park original, no la vas a encontrar aquí y vas a acabar algo decepcionado. Y al final la película se siente solo como que relleno para la película siguiente, que es como que la película que realmente querían realizar y que se ve con un concepto más interesante que esta. Así que sí, esas son mis conclusiones, vela a ver si quieres apagar tu cerebro, fin. Pero bueno, esa es solo mi opinión. Si ya vieron Jurassic World, el reino caído, piensa en la celo, por favor dejen sus opiniones acá abajo en los comentarios. Denle like al video si les gustó y suscríbanse para que lleguemos ya a los 5000 suscriptores. Síganme en las redes sociales que están acá abajo en la descripción. Y bueno, ya saben que mi nombre es César Alejandro y esto sería todo por el día de hoy. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal!